...a la invitación para que el público nos acompañe a esta quinta edición del Festival de Circuses de Circo Polín que es una compañía que surge hace 15 años y hace 10 y se empieza con estas ediciones del festival justamente para contar su décimo aniversario, para mí es un placer acompañarnos aquí hemos sido compañeras de aquí durante mucho tiempo, a nombre del Presidente Municipal Eduardo Rivera Pérez estamos muy contentos de participar como ayuntamiento en el Instituto Municipal de Arquitectura de Puebla en la programación que ya se detallará, pero participamos en el Pasacalles que será el 6 de octubre por la tarde el 7 de octubre en el Técnico de la Ciudad tendremos una exposición con un cierto escena, una exposición pictórica tenemos también la función Terminando, es la inauguración de la Estrada, una película de Federico Fellini y para el 8 de octubre una tertulia de un pariente de cinto viene en el Teatro de la Ciudad dentro de la programación que participamos como Instituto Municipal de Arquitectura evidentemente la programación es mucho más extensa, hay cuestiones aquí en la Casa Cultura y en algunos otros recintos les invitamos a que sigan las redes sociales, la Secretaría de Cultura del Instituto Municipal de Arquitectura de Puebla por supuesto del Festival para que se atenden de esta y de todas las actividades y en el nuevo portal y en el nacional que para el presidente municipal